Vibrarás, brilla más, por la frente en alto, siempre caminar con orgullo. Vibrarás, nada que te tendrá, si con amigos vas. Nuestros mirarás, en la modestia, se ríe más, y todo bien saldrá. Si algo vibra mal, déjalo ya, cree en ti, como tú, no hay nadie más. Vibrarás, brilla más, por la frente en alto, siempre caminar con orgullo. Vibrarás, nada que te tendrá, si con amigos vas. Vibrarás.